Todas estas figuras de apoyo que se crean a raíz de estas reformas, bueno, se pueden encontrar bajo nombres distintos, ¿no? En los países anglosajones se llaman no bien supporter o decision making assistant en Irlanda, aquí podemos conocer como apoyo asistente, en Costa Rica lo llaman garante para la igualdad jurídica o apoyos en Perú. Pero en cualquier caso, independientemente del nombre con el que se conozcan todas, comparten esta característica de ser formas de apoyo designadas voluntariamente por las personas que las requieren o que las quieren y las necesitan y demás que tienen la obligación a las personas que ejercen este apoyo de hacer lo posible para garantizar que la persona pueda tomar decisiones informadas que reflejen su voluntad y preferencias y por lo tanto no actúan como sustitutos a la toma de decisiones de las personas que tienen un apoyo. Gracias por ver el video.